¿Qué es el grupo de Oncología Médica Translacional? El grupo de Oncología Médica Translacional se creó hace nueve años dentro del seno del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela y se creó con un objetivo claro, que era el proporcionar a los oncólogos herramientas que sirviesen para hacer una medicina, una oncología más personalizada. Para ello, desde el principio tuvimos claro que una de las líneas de desarrollo tenía que ser el campo de la biopsia líquida, estudiando los elementos que están en fluidos biológicos para poder hacer un diagnóstico más preciso y monitorizar mejor la evolución de la enfermedad. Durante los últimos años hemos desarrollado distintos proyectos de investigación en cáncer de colon, en próstata, en cáncer de pulmón y este año hemos empezado un proyecto centrado en cáncer de endometrio. Es una de las enfermedades más comunes en oncología en mujeres, de mayor incidencia y se centra en la combinación de dos formas de biopsia líquida, que es el aspirado uterino, del cual sacamos información de cada paciente y de muestras de ADN circulante en muestras de sangre para hacer el seguimiento de estas pacientes. Lo que buscamos mediante este proyecto es información muy precisa sobre la presencia de enfermedad mínima residual tras una cirugía, también sobre recurrencias tempranas y sobre respuesta a terapia, con lo cual podremos tratar a cada paciente con la mejor terapia posible.